y amigos una vez más nos ha nevado como estamos llenos de nieve hola hola mis amigos bienvenidos a un vídeo más de su canal platicando con magali hoy día vamos a estar hablando de la joya del amor como ya vimos en nuestro título espero que les guste espero desagrade espero que la información les sea de gran ayuda antes de comenzar quisiera agradecer con todo mi corazón el apoyo de sus likes el apoyo de su suscripción el apoyo de sus comentarios muchísimas gracias por ser parte de esta comunidad que ama las plantas en general en esta ocasión estaremos hablando de una joya y espero recibir de todos ustedes una vez más de su apoyo que comenten si les agrada pues regalemos un like y si desean recibir información sobre cómo van evolucionando creciendo y demás pues suscríbanse son todos bienvenidos todos y cada uno son importantes para este canal así que sin más hoy ya que hay conocida coloquialmente como la joya de corazón es una especie de joya nativa del sureste de asia su coleccionista homónimo es el señor arthur francis george kelly médico y botánico británico como las ovas tienen forma de corazón son gruesas en forma de corazón la planta a veces se llama corazón de suerte que les parece y en europa principalmente tiene su auge en los días de san valentín joya quería variegada su área de origen es el sur de china viernan laos camboya tailandia y la isla indonesia de java joya que es una planta trepadora que puede crecer hasta 4 metros de alto valente a 13 pies de altura los tallos tienen un diámetro de 7 milímetros realmente es una joya que tiene un tallo bastante bastante grueso las hojas miden de 6 metros de ancho y 5 de grosor las plantas adultas muestran inflorescencia de 5 centímetros de diámetro y hasta 25 flores la inflorescencia el ramo de flores en forma de sombrilla entonces las plantas adultas muestran ese tipo de floración grande grande y también esa floración produce pequeñas bolas de néctar de color rojo marrón huelen solo débilmente a nada todavía he notado que si tienen un olor a una fragancia como como chocolate pero como de planta también bueno pues aquí está la joya que hay variegada no es hermosa y éste tienen los corazones más pronunciados es si podemos ver la hoja tierna antes de ser una hoja madura presenta esta coloración de verde lima con verde fuerte en el centro pero cuando ella ya va madurando madura tomando esta coloración y va madurando más y más y va tomando diferente coloración miren hasta llegar a un blanco total bien qué bonita variación tiene esta joya quería y con estos corazones tan pronunciados miren esta ya está pasando cambiando su color de verde a blanco si se dan cuenta y aquí ya está una más blanca entonces joya quería y hay tiene una variación en sus hojas miren cómo es por la parte de atrás y por detrás es un poco bajizo su color arthur francis kerr recogió un espécimen en 1910 o 1911 en las montañas dos super al oeste de chan may norte de tailandia a una altitud de 390 metros sobre el nivel del mar fue trasplantado a kyu gardens donde floreció en agosto de 1911 y fue descrito por primera vez por william grant a partir de esta planta y de las colecciones silvestres en 1911 por eso esta joya recibe el nombre joya que hay por el señor francis george care que ustedes saben las personas que las cultivan les dan el nombre y apellido de ellos y aquí tenemos esta joya splash joya kerry hay splash y según se cuenta que el splash no es un una variegación el splash que tienen nuestras joyas es debido a aire entre su dermis y su epidermis como ven y esta joya kerry ya floreció en una ocasión y aquí está lo que podemos llamar varita floral o más bien feliz celo en la traducción correcta de pedónco aquí lo podemos ver si ya floreció a una vez raíces aéreas porque hoy ya quería ya vimos estrepa dura pues ahí les presento a joyas que diga en su especie y en su especie de splash por último quiero mostrarles esta joya quería reverse o inverse se le llama así porque tienen la variegación inversa ahora lo blanco o verde lima lo tiene en el interior y el verde lo que es lo tiene en el exterior el verde fuerte pues ahora vamos a hablar de su forma de propagación esta joya quería y es de muy fácil propagación es por esqueje y el esqueje debe de ser con un nudo que es el nudo en el mundo de las joyas es la unión de dos hojas y esta parte de en medio es el nudo ok este viene siendo el nudo estas o este porque aquí va a continuar nuestra varita de crecimiento una vez que ya la hemos cortado la hemos separado y hemos hecho este esqueje la ponemos en agua y esperamos un tiempo y es muy importante que pongamos mucho cuidado en el agua debe de ser limpia si tú tienes agua de lluvia mejor si no puede ser agua filtrada y si no de la llave la deja reposar y colocas ahora bien la joya quería y la hemos encontrado en muchos lugares de venta donde la tienen en esta forma una sola hoja en la maceta pero porque no es muy exitosa la propagación de hoja porque muchas personas solo cortan la hoja hasta aquí y una hoja por sí sola va a echar mucha raíz y como se lo voy a mostrar en este vídeo en estas fotos si se dan cuenta las este joyas la hoja si bota mucha mucha raíz y puede estar 12 años y siempre va a estar vivo porque está hecha raíces pero lo que hace que una joya quería hay una buena propagación sea exitosa es que mantenga este punto de crecimiento que la hoja aunque sea una sola hoja venga con un nudo si miren si se dan cuenta aquí no está la otra hoja que pudiera estar otra hoja pero no lo está pero aquí ya viene el punto de crecimiento entonces de esta manera si nosotros compramos una joya quería si hay una sola hoja podemos sacarla de la tierra y ver si ella tiene aquí aunque le falte la otra hoja pero tiene el nudo si no lo tiene si sólo está la hoja de aquí hacia arriba pues no vamos a tener una joya quería en algún punto de su vida que crezca se desarrolle y llegue a ser una planta adulta no lo vamos a lograr y es existen posibilidades una entre mil pero es mejor que nos garantice un crecimiento que nos lo garantiza que tengas un nudo miren la hoja si se dan cuenta es fácil ver aquí la donde comienza la hoja y donde miren aquí comienza la hoja entonces muchas veces esto es lo que encontramos en nuestras macetas de una sola que nada más vienen de aquí hacia arriba y no nos funciona entonces podemos rascar la tierra y ver que tenga su este puntito aquí bueno ya vivimos verdad miren así esto nos va a garantizar que tengamos éxito con nuestra joya entonces hablamos de su método de propagación ahora vamos a hablar de sus cuidados generales la joya quería hay es de muy fácil cuidado es una joya que no le agrada el sol se lo deja saber por sus hojitas si podemos ver aquí estas hojas están verdes sí pero tienen unos puntos negros mire es porque el año pasado yo la tenía y la estaba tratando de poner al sol pero vi que se empezó a poner esos puntos negros y la retiré del sol y le encantó no no la he podido aclimatar al sol a esta joya quería y como un verde no las he podido aclimatar entonces mejor las tengo en la sombra que les dé el sol de la mañana sí pero no al sol directo ni el de la tarde no he podido aclimatar las tal vez podemos lograr que se aclimaten con un tiempo pero no me ha sido fácil entonces como yo no quiero que tenga estas manchitas negras miren esto tiene más pues no no la quieres poner más al al sol la joya quería hay le encanta que su sustrato se seque totalmente y entonces le demos riego no es una joya que necesite humedad constante es una joya bastante bastante tranquila en ese sentido si se nos olvida regarla ella no 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 nos va a nos va a dar una señal nada más y se van a poner sus hojitas como como un poquito arrugadas esa es la señal que nos va a dar la joya que el sustrato seco y entonces le hacemos su riego no estas joyas normalmente yo les doy una vez a la semana su riego y están muy muy contentas allí aquí viene sus ramas creciendo si se dan cuenta vamos a ver si la logramos ver bien ahí mire va a crecer más y aquí abajo si es una hojita eso pequeñito que se logra ver ahí es una hojita un punto pequeña hojita así crecen de pequeñas y se pudiera confundir con las raíces vienen aquí vienen las raíces aéreas pues amigos me despido de ustedes no sin antes pedirles por favor que se suscriban a nuestra página de youtube suscríbanse denle like si les agradó si tienen algunas preguntas con mucho gusto se las puedo contestar y cuídense 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 mucho que dios les bendiga muchos besos muchos abrazos para todos ustedes y nos estamos viendo en un próximo vídeo aquí en practicando con magali chau chau Gracias por ver el video.